desde buenos aires argentina empieza escucha activa charlas que te aportan valor conducido por pablo márquez hola gente cómo están buenos días buenas tardes buenas noches estás en escucha activa ya sabes charlas que te aportan valor acá vamos a encontrar testimonios e información de gente que puede darle un toque especial a tu vida y vamos a conocer un poco de sus disciplinas de sus artes de sus ciencias todas cuestiones que pueden ayudarte a poder promover algún cambio a través de simplemente conocerlos no me considero un conversador serial y siempre me gusta es tratar de encontrar algo interesante de la otra persona que eso es interesante para mí solo pero creo que te puede llegar a dar muchísimo en este caso vamos a presentar a silvio tolini a quien cariñosamente muchos le decimos otto sí y él es un baterista un músico profesional productor hace muchos años y bueno vamos a hablar un poquito de todo buenos días silvio cómo andas cómo te va pablo qué se cuenta bien acá en el estudio tranquilos en tu lugar de labor ahí que bueno uno uno tiene el placer de conocer voy a contar brevemente que tuve la oportunidad de trabajar con vos hace varios años ya este y bueno tuve una experiencia muy agradable ahí que bueno viene de la mano también de otro amigo que estuvo trabajando con vos este así que bueno te vemos ahí en tu en el lugar donde dijiste vos donde más feliz te sentís puede ser feliz sí feliz sí porque digamos este lugar o sea para mí estos en mi sueño digamos no decís bueno qué soñas tener en tu vida bueno yo cuando empecé con la música en el 87 digamos mi sueño era tener mi propio estudio bueno nada me llegó muchos años después obviamente no es fácil tener hoy días es más simple tener un estudio de grabación y cualquiera con un par de cosas arma un estudio pero cuando yo empecé en el 87 un estudio de grabación era una estructura edilicia y con tecnología que era prácticamente inalcanzable o sea armar un estudio era lo mismo que comprar un departamento digamos hablando 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 en términos de guita no era así sí 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 llegaste a grabar en cinta yo sí sí grabé en cinta sí vamos a contarle contar un poquito para los nuevos que graban en computadora nada más se podía grabar de otra manera antes sí aparte no había no hay posibilidad de corrección o sea había que vos en la cinta no podés corregir tenés tocar el tema entero perfecto o sea o lo más perfecto y lo más perfecto que puedas digamos perfecto bueno a veces salía a veces no pero bueno si uno se queda con la toma que más cerca de la perfección está o de lo que uno pretende no totalmente de ahí viene todo este concepto que en el estudio hay que ser preciso hay que digamos al estudio no se va a experimentar a pesar de que muchos creen que el estudio se va a experimentar se va a experimentar con fórmulas que ya sabes ya sabes ya funcionaron claro claro bueno al estudio no se va a perder tiempo el estudio se va a trabajar y hacer arte de una manera para mí de una manera muy este no medida pero sí digamos sabiendo qué es lo que uno va a hacer viste y tratando de hacer lo que uno mejor hace porque eso es el estudio porque es para la posteridad todo lo que vos hagas ahí lo vas a escuchar toda tu vida digamos entonces no tenés que estar lo más cerca posible de lo mejor que vos puede hacer de la mejor versión de vos mismo ahí vos siempre tenés esos valores de ay disculpame decías no 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 sí 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 no hay problema vos siempre mencionás estos valores de digamos de de disciplina y también de cómo te puedo explicar como de excelencia en lo que haces o sea no es simplemente me levanté un día a tocar a ver cómo sale sino que bueno por eso quería hablar con vos justamente vos siempre profesás además de de que los músicos siempre hacemos esta cuestión de mostrar mostrar uno tocando o grabando o toqué con tal o con el otro siempre también estás dando un mensaje que no llegaste a donde estás o a que te llame gente tan importante vamos a mencionar acá por decir los los que más me resuenan a mí no Manuel Wirtz Fabiana Cantillo Cotis Orokin Fena de la Mayora Juan Gallardo bueno si encuentran el linkedin de Silvio Tolini van a poder verlo ahora lo toqueamos un poco pero lo que decía es que no no se llega simplemente porque tocas más o menos bien digamos hay una preparación hay muchos laburos bajo el iceberg digamos siempre hay más abajo que arriba o sea lo que uno ve es digamos lo que uno muestra o con lo que uno toca es un pequeño porcentaje de todo lo que uno tiene que saber a veces para estar en ciertos lugares es así digamos no hay secretos en eso viste lo único como es un trabajo social digamos en el sentido que uno sociabiliza con nosotros justamente nadie te va a llamar solamente porque toques bien claro partamos de la base que cualquier tipo que pretende trabajar de esto tiene que tocar bien que no significa tocar mucho tocar bien hay mucha gente que no toca mucho pero toca bien gran diferencia anoten ahí no tiene nada que ver si tocar mucho es tocar mucho si puedes tocar mucho y bien mejor hay gente que toca mucho y más o menos es difícil que trabaje ¿no? siempre es la cuestión no es la cantidad sino la calidad de lo que hagas y después digamos como es un trabajo social el carácter de uno la forma de ser y un montón de cosas tiene mucho que ver con la suerte de trabajar con artistas reconocidos viste no siempre pasa que que uno gusta digo musicalmente o humanamente a mí me han pasado las dos cosas gente que no se copa como toca y hay gente que no se copa como soy porque uno viste no le puede gustar a todo el mundo es verdad es una cosa viste una vez se pregunta che que cagada ¿por qué no habré quedado en este laburo? ¿por qué habré hecho dos shows y después me dijeron no, mirá muchas gracias pero la verdad que estamos y te rompes la cabeza y la verdad uno tiene que decir bueno a ver ser autocrítico una de las cosas más difíciles para un artista el artista es o muy autocrítico o tiene mucho ego en el medio no hay nada es muy difícil el equilibrio es un lindo tema tratar de ser lo más autocrítico posible y decir bueno a ver qué puede haber sido lo que no funcionó y en mi caso la mayoría de las veces ha sido mi seriedad digamos porque de serio no tengo nada pero si soy en un momento cuando era mucho más chico y era más chico ahora tengo 50 años cuando tenía 30 y pico fines de los 20 y pico 30 y pico antes de llegar a los 40 era como mucho más tímido entonces a veces la timidez puede llegar a transmitirse como cierto desprecio o que no das bola o que sos medio creído en realidad era por tímido no tener mucho roce social claro y a veces eso digamos gran parte de la parte de estudio mía los años de formación fue muy loco pero yo estuve encerrado literalmente encerrado tipo cuarentena por 5 o 6 años realmente encerrado o sea pasaba muchas horas tocando tenía la suerte de que mis viejos me bancaban que no tenían la necesidad de laburar un hombre un ser totalmente afortunado fui totalmente afortunado esto es innegable y se lo debo a mis viejos pero bueno a veces eso eso también genera cierta rispidez en la gente este nunca tuve que laburar y a veces hay como una y si son relaciones humanas boludo el mundo musical es como el barrio tenés el kiosquero el almacenero el otro el que sabe que chorro el que no tenés el bombero o sea bueno el ambiente musical es más o menos lo mismo es como un collage de gente y de como de clanes laborales y bueno insertarse en esos clanes de laburo lleva su tiempo vas descubriendo gente te desilusionas con algunos te copas con otros armás dúos tríos cuartetos vas armando como combos de laburo y vas para allá y vas a tocar con aquel y vas a tocar con este y de repente aparece un currito y te vas y vas para otro lado yo siempre fui muy ético laburando y no lo digo por decirlo queda feo que lo diga yo pero digamos nunca digamos nunca colgué un artista ni claro digamos hubo solo un momento sí siempre fue solo hubo un momento que en realidad estuve digamos estaban muchos proyectos a la vez en un momento llegué a estar en 11 proyectos a la vez a la miércoles fue sí llegué a ensayar cuatro veces en un día por ejemplo empezaste a las 10 de la noche a las 10 de la mañana terminar de ensayar a las 12 de la noche y llegué a dormir arriba del auto yo cuando era chico vivía en Moreno digamos es una localidad a 40 kilómetros de capital obviamente todo lo que yo hacía era en capital y este y nada llegué a dormir en el auto porque al otro día tenía ensayo de vuelta temprano ahí arriba prácticamente no, no, no porque siempre eran ensayas de ensayo estaba con los platos y un bolsito con una muda y un pulpillo de dientes o sea entonces era como ir y venir todo el tiempo y bueno a veces estaba animado y me quedaba me quedaba dormir en el auto en la puerta de la sala que iba ensayar el otro día era una locura pero bueno pero por eso te digo digamos esas cosas esas cosas hacen que uno después este de alguna manera uno sea recompensado digamos hay gente que que tiene suerte y engancha un super laburo el primer año insertado en el mercado digamos y hay gente que tarda años yo fui el que tardé yo fui de los que tardó años viste y en el medio bueno encontré conocí todas las formas de fallar este si vos me preguntás ¿cómo puedo escribir un libro de todo lo que no hay que hacer para que te vaya bien? yo creo que deberían hacerlo y después un libro de todo lo que hay que hacer para que te vaya mal que también lo sé viste entonces claro porque este es un ámbito complicado el arte porque justamente los que logramos vivir del arte de la música no somos muchos es una realidad viste más que nada de tocar más que nada de tocar digamos sobre todo de tocar tocar puedes digamos en vivo y lo que es grabar yo en este momento digamos por el tema de que tuve mi sueño como mi sueño era tener un estudio y trabajar en un estudio soy medio viejo hucha viejo hucha es algo así como un tipo que le gusta estar encerrado laburando solo soy medio viejo hucha y entonces me encanta el mundo del estudio me encanta me encanta me encanta no solamente con la batería exacto me gusta mucho y me gusta y yo el estudio lo tengo en mi casa o sea que para mí es mucho más agradable aún muchos me decían no vas a tener el estudio en tu casa no te van a volver loco para mí es lo más grande que hay sí 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 más que nada bueno gente estamos si el video queda muchos años estamos en el 2020 junio terminando junio plena pandemia mundial el señor pudo seguir trabajando obviamente seguramente online ya venías haciendo esto hace años trabajando es muy loco sí contá eso lo del gran claro el trabajo online lo venía craneando desde 2006 2006 2007 empecé a equiparme no en mi casa porque todavía no tenía esta casa sino en una sala que alquilaba yo en esa sala que alquilaba yo ya tenía mi estudio armado un par de bastante más casero que lo que tengo ahora obviamente y eso fue evolucionando hasta que bueno hasta que me mudé a esta casa que cuando compramos esta casa la idea era que tuviese un lugar buscamos una casa que tuviese un lugar para armar un estudio sí y bueno fue se dio armé el estudio me llevó años armar el estudio obviamente acá también al principio seguí reformando hay fotos tuyas laburando ahí poniéndole el hombro poniéndole el piso ¿no? también sí, obvio el estudio lo hice yo yo con un amigo primero lo hice yo solo y lo que hicimos ahora lo agrandé que lo hice casi el doble de lo que era lo hice con un amigo músico también loco, importante y armamos el estudio y quedó el doble de lo que era y mucho más funcional y me permite tener digamos hacer otros tipos de trabajo y también generar un espacio un poco más cómodo para mí incluso ¿no? claro, claro era bastante lo que hicimos antes y entonces digamos estamos en plena pandemia y todo el mundo digamos muy preocupado por cómo hacer su trabajo online y yo ya lo vengo haciendo online yo vengo mandando batas por WeTransfer desde el 2008 o 2009 digamos que no lo mandaba por WeTransfer Rapify no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento estaba cuatro días en subir los archivos y claro los archivos que son los que más calidad tiene son muy pesados y es como que mandas película cada track de cada cosita cada elemento de la batería un día para mandar la batería ¿viste? pero bueno nada empezó a hacer un trabajo dos trabajos en el año hacía ponerle cinco grabaciones en un año después era tocar en vivo ir a grabar otros estudios ¿no? obviamente eso es lo habitual pero yo todo el trabajo virtual y la entrega de material y sobre todo lo más difícil que a vos te debe pasar es el método de trabajo este encontrar tu método de trabajo donde esto a vos te resulte este ¿cómo se llama? ¿cómo sería la palabra? ¿flexible? no que esto te resulte a ver existe la palabra y no me sale ahora claro más amigable digamos claro que esto te resulte útil ¿no? que transformar en esto para mí es algo que yo ya lo venía haciendo entonces y desde que empezó la pandemia empecé a hacer un montón de cosas yo ya venía haciendo el año pasado todo un montón de trabajos así años anteriores de discos he grabado discos enteros acá mandándolos por WeTransfer y lo que se dio a partir de que empezó la pandemia fue un montón de gente que a lo mejor me hubiese convocado para grabar en vivo pero mucha otra gente no porque mandé baterías a a Mendoza mandé baterías a Estados Unidos mandé baterías a España entonces a Inglaterra un montón de cosas que tienen que ver con un nuevo método de trabajo que a mí no se me ocurrió a mí obviamente yo lo copié de un baterista de afuera que se llama Sean Pelton que es el baterista de Saturday Night Live que es un programa muy famoso en Estados Unidos bueno el batero de ahí hace eso hace años que lo hace y bueno tuvo unos amigos que fueron afuera a grabar y lo contrataron al tipo estando allá lo contrataron el tipo le dijo bueno vamos al estudio no no que estudio en mi estudio no viene nadie les mando las cosas directamente claro y igual terminaron yendo son bastante rompe bolas mis amigos fueron igual para ver donde trabajaban porque no entendían que como el tipo me va a mandar las baterías como lo dirijo viste claro dijiste como una clave también claro como lo dirijo bueno ese es ese es el gran problema de esto como te dirijo bueno hay que encontrar la manera yo ya la encontré y lo hago y lo hago bien lo tengo digamos ya funciona si si una de las cosas que que bueno que yo puedo contar es que obviamente como todo llegas a un acuerdo hay mucha charla previa como para que después digamos no haya tanta sorpresa en el recorrido de lo que digo en la faceta productor y también de músico sesionista que es el músico que está preparado para grabar en poco tiempo rendir con digamos o sea alguien es como si lo lleváramos a otro ámbito mira justo iba a ser una comparación horrible pero era como contratar un sicario o sea es efectivo realmente lo digo en broma gente no se enoje este así que efectividad vos querés efectividad llaman músico sesionista ahora no no es económico pero si bueno en realidad si porque te ahorras tiempo y el tiempo vale dinero o sea a vos que estás en tu casa te pagan por el tiempo que haces tal cosa entonces este lo terminas pagando de todas maneras si no bueno este si vos me llevas a mi a grabar un estudio tenés que pagar el estudio tenés que pagar al técnico y me tenés que pagar a mi si vos me contratás de esta manera me tenés que pagar a mi ya está ya venís con el bien bien excelente tipo trailer queda es verdad aparte bueno me van a odiar pero es los técnicos los dueños del estudio me van a odiar pero es una realidad si si tiene para escucharlo cualquier duda lo escucho vos mostrás todo eso está bueno también en spotify hay un playlist mío tiene una lista ahí vamos a vamos a stockearte un poco ahí vamos a abrir un poquito las las redes de otto a ver en spotify ponés silvio tolini y debe estar a ver si se si se llega a ver entero ahí tu tu instagram ese es el instagram exactamente esa lista vos entras esa lista está gran parte gran parte no está todo porque nada hay mucha gente que no que no que no editó sus discos y que mucha gente no lo subió spotify yo por ejemplo ya en breve gente miren ahí está tocando ese es otro tema lindo para hablarlo los tracks miren son 40.000 tracks o sea la linita que ven ahí es no sé el platillo el redoblante es un lío eso para cualizarlo o sea pueden grabar en su casa a ver si les parece fácil y después grabar algo por separado y que suene como si estuvieras ahí en persona es muy complicado mirá acá con la gran Fabi Cantillo nada con Fabi es un laburo que hicimos para el 25 de mayo estuvo lindo Manuel Wirtz bueno acá un video nada ahí con Fabi Cantillo tranquilos en pantuflas esto me encanta porque muestra el lado más humano y sé que muchas veces hasta sale el propio artista porque vos también tenés como lo que hablabas de tu ideas y todo sos un tipo muy humilde a mi entender o sea podrías va si yo creo que sí si me mostrás con quienes trabajás y todo pero yo creo que uno se sorprende ve la lista así con este también trabajó qué onda o sea ¿cuándo? ¿qué momento? y son un tipo que estaban muy queridos que viste poca gente o sea también te da muy fácil en este ambiente bueno nos matábamos obviamente a veces de frente nos pasa que el estudio él decía siempre que era una especie de consultorio también psicológico de músicos donde se escuchan relatos y cosas y bueno hablamos un poco de que es un ambiente también donde hay que sonreír mucho porque se busca agradar la parte social que decía él ¿no? la torta es muy chica y todo queremos comer de ahí y los mejores pedazos se los llevan los que sonríe mejor los que muerde mejor los que tocan mejor lo que sea a quien le caigas mejor eso puedo dar fe es así a veces tenés cinco bateros top o cinco músicos top y queda el que mejor cae o por ahí dijo algo o fue con tal cosa a veces se define por esos detalles sí la mayoría la mayoría de las veces se define por esos detalles la mayoría de las veces y sobre todo cuando uno tiene la aprobación de un grande digamos ¿no? es más fácil te lo hago simple te lo hago simple ¿no? sí es más fácil que llamen para un laburo a un baterista que tocó con Fito Páez que me llamen a mí no importa la calidad ¿se entiende? ¿por qué? y porque digamos Fito es un grande ¿no? uno de los para mí uno de los diez grandes de este país o menos bueno puedo ponerle diez grandes de este país sí bueno obviamente eso te da un un lugar y una confianza en el que te va a contratar que muchas veces previo claro que muchas veces ojo muchas veces digamos me ha pasado que que bueno que no que han elegido al al demás chapa para decirlo de alguna manera y que después venga y me dice che boludo que clavazo viste yo no sé cómo laburó con tal y con tal y bueno viste lo que pasa es que muchas veces un tipo rinde en grandes ligas porque se banca ciertas presiones y todo pero después cuando tiene que laburar con menos presión y con más responsabilidad con más autocrítica que se tiran a chanta porque pasa eso también viste son pocos los que se toman igual el laburo con sting que con pipo capucho viste o sea y un poco de eso ser profesional tiene un poco de eso viste tomarme en serio lo mismo yo hice el disco tuyo hice el disco de fabi cantilo el último disco de fabi lo hice casi todo yo toda la parte hice no toda la parte de producción la parte de producción no yo hice la producción de tres temas nada más de todo el disco y después los otros temas ya vinieron producidos pero yo lo que hice fue toda la parte técnica la grabé a ella grabé todas las voces grabé todos los coros grabé todas las percusiones las batas la tocó el baterista de Fabi digamos tiene un baterista hace 25 años Fabi y yo soy como su reemplazo digamos cuando Fabi no puede o cuando Fabi quiere que toque yo muchas veces Fabi quiere que toque yo y voy y toco yo estamos totalmente de acuerdo con el baterista de Fabi somos amigos aparte y entonces pero yo me tomé el disco a pesar de ser Fabi con la misma responsabilidad que yo hice el tuyo o que hice el de Dani o que hice los de Pablo Bañares o los que hice de 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 Impermeables que fue la primera producción que hice todos los hago con la misma responsabilidad y a veces eso no pasa por eso muchas veces hay gente que llega a un punto y después no se mantiene cae viste como se este pibe tocó contar y tal y tal y de repente desapareció y termina viste con una perfumería que se yo no se viste así como puede ser que es raro que no se pudo mantener muchas veces es por elección propia muchas veces es por por digamos tipos que ya te digo viste que funcionan con el palo en el lupite o si le sacas claro pero eso es así viste le sacas la como y no y se tiran la chanta y son viste los personajes bueno que se yo yo nunca nunca llegué a tocar con con digamos con los si compartí digamos es muy loco porque compartí grabaciones con todos digamos yo estoy mis baterías están con Spinetta con Charlie con Fito con Calamaro con Leon Gieco con Lerner con o sea hay temas grabados donde yo estoy tocando con ellos pero nunca fui el baterista de Spinetta por ejemplo o de Fito Pais ¿no? digamos me puedo dar lujo de decir si toqué con Charlie no como titular digamos una truchada importante pero no importa a mí me sirve a mí me gusta yo me sito esa truchada o experimentar y con Cerati también por eso te digo digamos de alguna manera digamos compartí temas tengo temas con todos ¿viste? pero no fui el carajo no sé ni qué no, no bueno a mí para contar un poco esto yo sabía un poco de la historia yo sabía todo esto y medio como que te asustás un poco cuando vas a contratarlo yo lo contraté como productor y como baterista ¿no? que bueno él podía dar eso aparte sabía que él como que elige sus trabajos en vaso un criterio claramente y yo mi amigo Daniel viene el palo del rock y todo y he laburado con vos hizo un disco hermoso basado mucho en guitarra y un batero que produce que raro yo viste tenía un poco dije bueno debe tocar la guitarra ese pianista no sé algo algún dato no sé ¿cómo hace? bueno sabía de productores que no tocan ni un instrumento pero ninguno también que existen y muy buenos muy buenos porque ahora vas a contar que se trata y yo dije no me voy a dar bola viste no me voy a dar bola y la verdad que pude cumplir el sueño de mi vida de poder grabar un álbum ¿no? lo que antes denominábamos disco porque se hacía en un disco literalmente este y y bueno y súper amable viste hablando en un momento al principio yo siempre te miraba ahí después como más como pares es un tipo también que respeta que puede escuchar al otro con su carácter otro también obviamente todos lo tenemos por supuesto porque no solamente se vive de sonrisa y hay que hacer acuerdos y dejar cosas claras y todo pero bueno nada eso estás contando de repente algo decime claro digamos volviendo como a la faceta de baterista y también de productor porque no digamos nunca fui un tipo que es que yo me haya puesto de moda nunca fui ni el baterista de moda ni el productor de moda ojalá algún día sea el productor de moda pero no importa por el momento no o el técnico de grabación de moda no siempre me mantuve en la mitad de la tabla pero eso a mí me dio una estabilidad económica que es lo más difícil otro tema importante se puede voy a ponerme en la vecina del barrio pero se vive de eso no se puede llegas a fin de mes tenés otro laburo aparte ¿qué otra cosa haces? ¿estudiaste otra cosa? ¿no? como bueno nada me acuerdo yo debo cinco materias del secundario o sea digamos realmente no hago otra cosa que no sea música a pesar de tocar solamente la batería ¿no? y bueno después incorporé como el nuevo instrumento de los músicos que es el estudio de grabación hoy en día el estudio de grabación es el instrumento en común entre todos y este el manejar software de grabación y aprender a secuenciar y a tener cosas y a grabar y hacerse unas pequeñas mezclas y poder mostrar su material eso es hoy día es el instrumento común entre todos el que no hace eso realmente está varios escalones abajo hoy día es así el músico que solamente toca está en el horno y solamente toca y muchos que solamente tocan o sea no graban y solamente tocan un instrumento que ya es bastante difícil hoy día hoy día realmente hay que estar hay que estar muy afilado el músico pasó a ser una pyme de una sola persona como digo en el linkedin soy mi propio jefe pero bueno todo eso requiere ser su propio jefe requiere de mucha responsabilidad y de mucha mucha conducta viste porque compromiso bueno vos tenés la disciplina de un deportista porque sos deportista también eso viene vamos a contar esa faceta que está bueno porque quiero hacer la relación a ver también para hacer un deporte y más o menos buscar destacarse vieron que también los deportistas vieron hablo de la persona que está mirando los deportistas también buscan a veces a través de la competencia medirse ir superándose bueno él ahora va a contar un poco o lo pueden también googlear tiene unos cuantos logros importantes dentro de la disciplina y cuando vas a la casa de él te encontrás en el pasillo que tiene millones de bicicletas una más extraña que la otra bici de carrera y bueno para ir a entrenar todos los días o tres veces por semana lo que sea hay que tener una disciplina que no mucho tenemos eso forma parte de la conducta y el carácter que decía también agarrar no sé todos los días a las nueve voy a aprender la luz la computadora bueno no sé chequear los mails la lista de tareas que hay que hacer es un trabajo ordenado si no no funciona cuando tenés ganas nada más yo estoy 10 horas por día adentro del estudio son entre 8 y 12 o entre 8 y 10 ponen todos los días acá en el estudio y bueno digamos yo no sé si mi formación deportista tiene que ver con mi conducta laboral hoy día pero digamos tampoco lo puedo relacionar mucho porque pero me ha servido no lo niego que la parte competitiva mía la tengo media sesgada en el arte por la cuestión de que lo hago deportivamente entonces ya no me interesa competir en la música yo sé que tengo mi lugar y yo sé con la gente que trabajo y no me interesa uy aquel está tocando con aquel cómo habrá hecho la puta madre cómo me encantaría tener ese lugar no, eso a mí ya no me pasa ya eso yo ya lo tengo yo para eso ya quiero ser campeón argentino ¿se entiende? digamos estuve cerca el año pasado ya soy doble subcampeón argentino y tengo como un montón de medallas de bronce porque soy el campeón del bronce pero nada yo les cuento mi parte deportiva un minuto sí, sí, sí mi amor siempre fue la música eso nunca nunca desde que tengo uso de razón y la batería una locura total por eso ¿no? pero ¿qué pasó? de chico no digamos por no venir de una familia musical donde estar la música como parte de la vida sí se tocaba la guitarra en los eventos mis abuelos mis tíos qué sé yo de parte de mi vieja de parte de mi viejo cero música cero digamos no venía de una familia con tradición musical efectiva digamos ¿no? entonces obviamente yo quería tocar la bata nada te echas las pelotas te voy a tocar la bata te voy a tocar la bata bueno la cuestión que nada yo así como paralelamente la música era una locura andar en bicicleta yo aprendí a andar en bicicleta sin rueditas muy chiquito o sea siempre tuve como una afición por la bicicleta muy grande a los 13 años cuando empiezo la secundaria empiezo a correr en bicicleta en vez de mis viejas mis viejos en vez de nada de comprarme un instrumento me compraron una bicicleta entonces corrí todas las toda mi secundaria fui ciclista ¿no? termino la secundaria mis viejos me regalan guita porque yo cumplo años en octubre mis viejos me regalan guita en octubre del 87 me regalan plata para a mis 18 años me regalan guita para comprarme para cambiar una parte de la bicicleta ¿no? lo que se llama el cuadro comprar un cuadro nuevo me regalan guita para eso yo agarré esa guita me fui con un amigo de canuto en el auto de mis viejos una locura me fui hasta Palermo desde Moreno y me compré una batería desde ese día no toqué la bicicleta por 10 años digamos ¿no? fueron 10 años inmersos en un mundo musical mis viejos los pelos de punta pero entendieron que era lo que yo quería hacer no hubo ningún problema y después bueno nada yo 10 años después en el 97 yo me fui a vivir a Bariloche con una banda que trabajaba en ese momento que tocábamos todos los días y digo estoy aburrido ¿acá qué hago? me voy a comprar una bicicleta y me compré una mountain bike entonces me iba a andar salía de excursión año 98 bueno sigo con una mountain bike pedaleando pero siempre de una manera muy recreativa año 2013 o sea muchos años después conozco por entre medio de las redes encuentro a un ex ciclista que éramos amigos cuando éramos chicos en mi casa estaba haciendo la música yo sigo con esto bueno veníte un día a pedalear bueno voy listo ya está quedé prendido de vuelta y ahí empecé a correr de vuelta en 2013 empecé a correr de vuelta y hasta ahora 2020 y nada yo me dedico con una especialidad que se llama pista y hago una especialidad que se llama velocidad y estoy desde que empecé a correr sí exacto y desde que empecé a correr estoy entre los tres mejores del país de mi categoría o sea básicamente esa es mi historia deportiva a todo le pones pasión y le pones lo máximo que podés o sea te pasa que no para mí es la única manera no podés dar menos no sos guapo para mí es la única manera para mí es la única manera o lo haces al 100% o no lo hagas lo haces otra cosa o busca algo que puedas hacer al 100% porque no hay no viste mi mujer me dice boludo tuviste todo el día adentro de los estudios tenés ganas de entrenar hasta ahora a las 9 de la noche empezar un entrenamiento que dura como una hora y pico y sí si querés puedo andar comiendo y yo voy viste como más tarde claro me espera ¿entendés? pero sí no no a mí me encanta y bueno con el estudio también fui muy muy tengan en cuenta que yo empecé a tocar a los 18 años y a esa edad un colega por ejemplo Cristian Hur ya estaba tocando con Lito Vitale ¿se entiende? digamos y después yo lo he reemplazado a Cristian Hur en un par de laburos entonces digo me tuve que apurar sí no me encerraba estudiar durante 5 o 6 años y iba a ser difícil que yo haga de esto algo laboral este por eso digo por eso ahí digo tuve la como la la bendición de mis viejos que me han permitido hacerlo viste que mis viejos estaban en una buena situación económica en ese momento entonces pudieron sostener que el nene toque la batería que no era ningún nene ya tenía 18 años igualmente digamos 18 años a los 3 años de tocar la batería yo ya daba clases y ya hacía laburos tocando o sea que ya yo me mantenía en el 92 no puede ser que empezaste a dar clases en el 91 empecé a dar clases en el 92 ahí debe decir 91 o 92 empecé me acuerdo el nombre de mi primer alumno y todo Maxi Granito se llamaba sí a veces dice acá pero bueno las fechas a veces son por unos meses pero lo escribí yo así que es el 92 sí 92 entonces claro sí sí 92 91 91 empecé estuve un año y medio sí está bien claro perfecto sí claro porque en el 91 empecé a estudiar con Tristán y ahí fue cuando yo me animé a dar clases sí en el 92 empecé a dar clases totalmente te quiero preguntar este bueno nombraste varias cosas que por ahí yo creo que que bueno cuando vos escuchás hablo a la gente ¿no? cuando hablás con otro músico puede llegar a ser común o y bueno incluso necesario ¿no? que te apoyen tus padres parece una locura en esto no sé si sos emprendedor por ejemplo hablo a la gente bueno vos también noto este querés hacer algo que parece fuera de lo común y es muy difícil que te apoyen y que te apoyen significa que te banquen también es decir en todo lo amplio del concepto que quiere decir que muchas veces tienen que esperar a que suceda a que digamos empieza a tener éxito éxito trasladado a tener más trabajo más actividad o empiece a ganar algo de dinero entonces bueno ahí juega un papel fundamental también que te apoye tu familia hay muchos otros que no corren con la misma suerte tampoco sí conozco colegas que les ha pasado eso digamos ese fue mi camino no significa que mi camino sea el único camino para llegar a ser un profesional de la música no tengo nada que ver tengo amigos que que han tenido que 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 son no sé licenciados en marketing por ejemplo o en publicidad y este y han tenido que laburar y y han tenido que ir a una universidad y han tenido que laburar y todo y sin embargo han hecho una carrera y de repente esa carrera va disminuyendo y empieza a crecer la carrera de músicos ¿entiendes? hay como un crossover ahí y de repente dejan lo otro y siguen solamente con la música con muchos casos así muchos casos así sí o sea no tampoco es digamos frustrarse porque entonces si mi viejo no me banca no puedo dedicarme solamente a la música me compro un taxi no 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 lo digo desde el punto de vista que por ahí buscate un taxi labura y a lo mejor en un momento este ¿entendés? podés vender el taxi y armarte el estudio y laburar de eso yo uno de mis mis alumnos de los mejores alumnos que tuve un chico que se llama Gonza Rodríguez un chico que vive en General Rodríguez justamente muy loco este era como como no sé si Capataz no sé exactamente el nombre que tenía no me acuerdo era como el director de línea como el jefe de línea en Volkswagen ¿no? las líneas de ensamblado de los autos ¿no? sí el tipo era el jefe de línea digamos de su lugar era el jefe tipo que ganaba bastante bien tenía un buen laburo digamos pero muy talentoso musicalmente empezó a estudiar conmigo le digo Gonza Gonza Díaz no era Rodríguez perdón de General Rodríguez Gonzalo Díaz digo Gonza digo boludo vos tocas muy bien ¿qué haces laburando en Volkswagen y no otro? recién me casé viste me estoy terminando mi casa este pero vos tenés grandes posibilidades el chico es cristiano es evangélico ¿no? le digo la música evangélica da mucha guita o sea tiene mucho público el público es muy fiel porque el músico cristiano es muy grande sí, sí muy grande escucha solamente música cristiana los músicos cristianos solo laburan con músicos cristianos digamos tenés una beta de laburo importante y digo boludo ¿por qué no la aprovechás? dos años después dejó el laburo de Volkswagen se armó un estudio en su casa y ahora es el baterista número uno de la movida cristiana es el que más graba ¿viste? me copió la idea a mí de tener el estudio en su casa no me la copió yo le brindé no, aparte yo le di le brindé hasta le conseguí la batería que tiene o sea digamos le he dado más porque me sirve no es competencia para mí porque no todos tenemos nuestro espacio qué importante eso dijiste después quiero hablar de eso terminá por favor sí y él ahora es el baterista número uno de la movida cristiana y está se olvidó de Volkswagen o sea olvidate lo único que no lo único que no puede hacer es cambiarse el auto cada dos años que Volkswagen le daba el auto hace cuatro años o cinco que tiene el mismo coche pero le chupan huevos o sea realmente o sea hay cosas más importantes que eso ¿no? ¿qué me vas a... no, no por supuesto a ver no sé por ejemplo ¿qué consejo le darías a alguien que recién se inicia? y bueno nada en este camino por ejemplo vos producís o sea ¿cómo hacés para producir? ¿en qué consiste? vos dijiste que tener un estudio es como tocar otro instrumento que tiene sus complejidades y todo porque bueno otro te puede armar un concepto de un álbum es decir enganchar elementos sonoros que te hagan acordar a tal lugar o a tal género musical y bueno poder incluirlo o sea todo un ensamblaje que es muy interesante que requiere de mucha investigación también de mucho conocimiento no solamente quedarse con el estilo de música que le haya gustado en principio entonces bueno quería saber un poco cómo se compone o cómo se prepara un productor musical ¿no? para poder llevar a cabo esa actividad mirá yo creo que a mí te cuento cómo encaro las producciones que fue cómo encaré tu producción también y como la de Dani y como todas las que hago incluso lo que hice con Fabi yo no soy productor arreglador yo soy un productor conceptual digamos para decirlo de una manera ¿no? me gusta darle el concepto y el sonido y el estilo o la mixtura de estilos que debe tener un artista y respeto profundamente respeto lo que el artista quiere para mí es el disco del artista no es el disco del productor vamos a empezar por ahí en Argentina hay un concepto muy errado que el productor es el dueño del disco y el artista debe someterse al productor yo no creo en eso no creo en eso y los grandes productores que yo he conocido tampoco hacen eso este porque después está el productor y dentro de esos digamos productores autoritarios para decirlo de alguna manera en general son tipos que tocan entonces vos le llevas una canción con una guitarrita y el tipo te hace un tema todo te hace te pone la batería te pone el bajo la chapa la arreglo los cosas hace todo te lo muestra mira la genialidad que hizo vos lo escuchás y decís ah sí pero yo me imaginaba otra cosa no 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 te imagines otra cosa esto es esto es esto es lo que vos tenés que hacer y y y a veces no está bueno eso qué sé yo yo estoy respetuoso de eso a mí no nosotros hemos tenido idas y venidas pero ¿quién quedó contento? y yo también el cliente claro los dos yo también quedé contento ¿por qué? porque hay que saber negociar hay que aprender a negociar ¿viste? y y yo contrato arregladores lo hago simple digamos le digo a alguien qué es lo que quiero escuchar che mirá quiero escuchar esto me gustan unas guitarras tipo santana pero con pero las bases grabarme unas acústicas que sean así medio country y ponerme al bajista le digo me gusta el bajo pero grabarme un bajo medio áspero así medio jazz bass duro y yo como batero grabo una bata bien grave pesada y listo es una cosa conceptual ¿viste? no me interesa si es mayor o menor para eso contrato al reglador el reglador ¿entendés? él me va a saber trabajo con gente de confianza que yo sé que va a hacer cosas que están buenas claro no te buscamos cualquiera llamá a alguien que conozco es así de simple entonces yo sé que va a funcionar ¿tenés tu clan de laburo? vos nombraste recién de ¿no? es como para compararlo para que la gente que no está en este ámbito conozca bien es como digamos claro un grupo comando preparado para la acción esperando la llamada de Smith digamos ¿no? de brigada sí claro tengo mi equipo tengo mi equipo mirá ¿cómo se elige ese equipo? ¿qué característica tiene que tener? o sea vamos para que para que entienda una persona que está aprendiendo a tocar o que quiere empezar a profesionalizar lo que sabe ¿qué característica tiene que tener un sesionista para poder integrar uno de estos clanes y tener laburo digamos ¿no? si es que no tiene primero primero es amigo tuyo es así los clanes se hacen con amigos puede haber amigos por ventaja o puede haber amigos por lo humano en mi caso son los amigos por lo humano son amigos de verdad amigos ¿no? no es que yo le doy laburo a alguien para ver qué onda a ver si después viene un intercambio ¿viste? no la verdad que eso no lo hago porque la verdad sinceramente las veces que lo hice no volvió entonces como no volvió la verdad que prefiero trabajar con mis amigos que son igual de buenos que otros o sea yo viste tengo no sé uno o dos tecladistas que son amigos míos dos o tres guitarristas que son amigos míos dos o tres bajistas que son amigos míos y yo con eso tengo toda la toda la gama cubierta de lo que necesito para hacer los discos que yo produzco o para armar las bandas para los artistas que me lo pidan siempre no salgo de ahí no salgo de ahí porque yo sé que hay gente que digamos que somos fieles entre nosotros digamos no 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 viste o sea que cuando le toca una buena también va a levantar el bueno va a mandar el whatsapp otro salió un laburo ¿estás disponible? que sí que está bueno claro sí sí es así es un trabajo que tiene que ver con eso viste con con que con grupo de pertenencia no 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 es una cuestión ilógica viste un trabajo donde sobre todo en Argentina donde las cosas no se hacen muchas veces con contrato y no no un artista te puede llamar y echar sin ningún problema no no las leyes laborales para nosotros no rigen o sea es un laburo bastante desprotegido entonces si no si realmente no lo haces entre amigos y gente de confianza es muy difícil incluso digamos yo tengo muy buena relación con los artistas que toco viste por eso no digamos hace ya mucho tiempo que de alguna manera yo cerré no es que cerré pero sí cerré la puerta a seguir buscando laburos y querer tocar con otros estoy como muy tranquilo yo toco en vivo con Fabi cuando pinta con Manuel Wirtz con Fena con este de vez en cuando toco con Juan Absatz que es un amigo también que es tecladista que fui digamos su baterista durante 14 años después bueno nada me abrí un poco de su proyecto pero cuando él me requiere yo estoy ahí al pie del cañón toco con Marisa que es mi mujer digamos con gente Dani si me lo pide vos si me lo pidieras digamos gente con la que yo tengo confianza y ya sé que sé que la voy a pasar bien no sé si iría a cantar a tocar con un cantante latino viste qué sé yo no sé tendría que ver sinceramente tendría que ver la plata ¿entendés? y ver si esa plata que me ofrecen de alguna manera sirve me sirve a mí el hecho de arrancarme de mi casa y de mi estudio de mis costumbres viste o sea a mí hace unos años me habían llamado para tocar con Amaya Montero la chica de la oreja de Van Gogh y todo que fue un re laborazo para todos los músicos después me enteré que nada viste que puteaban porque nos mandaban en combi hasta la Loma del Horto viste llegaban con el culo liso y viste y se la pasaban mil horas arriba de la combi y yo acá yo allá y y volvían de la gira esos shitos de Macra eso está bueno para que la gente sepa o sea que el hecho bueno a mí me tocó algo parecido no voy a dar nombres este sí sí o sea vos te vas de gira y qué sé yo y vos te imaginás al tipo en la suite del Hilton de tal lugar ojo por ahí el dueño del proyecto sí pero el peón el que claro está en otro nivel y viajás en bondi o qué quiere decir colectivo bus de larga distancia muchas horas y en otras condiciones a mí me tocó viajar justo había pobrecito mitad de un bebé leche todo un viaje de vuelta de Jujuy para Buenos Aires te volvés loco son cosas que pasan pero no está mal así es parte de nuestro trabajo y realmente tiene que ser tiene que haber tiene que ser una diferencia de plata que realmente lo justifique y yo sé que a veces no me llaman porque saben que tengo esa forma de pensar entonces me dicen a este ni lo llamemos sobre todo cuando tenés que sacrificar parte o sea vos te organizaste todos los días como más o menos tener que funcione como un laburo normal entre comillas y eso quiere decir que cada día rinde cierta cantidad de plata si vos tenés que estar tres días fuera de tu casa bueno reemplaza lo que te van a pagar ese dinero y está bueno te deja algo pero es así digamos yo con esta chica la verdad que me ganaba más plata que quedarme en casa ¿no? y aparte y todas juntas aparte pero para mí no se justificaba hay gente que se muere si no toca en vivo yo no me muero si no toco en vivo porque toco todo lo que es dentro de mi estudio claro me gusta el trabajo de estudio y después cuando toco en vivo la verdad que toco con gente que quiero ¿viste? entonces yo con Manuel tengo una relación buenísima ¿entendés? con Fabi lo mismo o sea con Fena igual esa gente con la que voy a comer ¿entendés? voy a la casa realmente tengo muy buena relación con ellos ¿fue a comer en tu casa Dave Wake? ¿Cómo se pronuncia? sí en realidad claro bueno el super batero que casi todos los bateros le cuento a gente vas a la casa tiene el póster ahí es como yo la verdad desconocía ¿cómo era el otro que siempre te parecía físicamente? con la iuta con la iuta me le gustaba pero fue a comer a tu casa un asado tenés una foto no sé si alguna vez la mostraste una foto sí tengo allá atrás se llega a ver hay como una tela en la pared con una firma bueno esa firma es la de Dave Wake cuando estuvo en mi estudio no en mi estudio en la sala donde yo estudiaba cuando era chico allá en Moreno esto fue en el año que vino este pibe en el año 96 o sea eso lo tengo desde el año 96 hace mucho tiempo bueno este bueno quería conocer un poco esta cuestión hablando de los clanes y todo el rubro de Otto voy a ir a la parte del baterista primero que es una es muy físico lo que hacen realmente tienen tienen que preparar los músculos para que accionen cuando el cerebro le mande exactamente la señal y actuar a tiempo el tiempo el batero el groove todos esos términos bueno aprender terminología que esté en inglés por supuesto algo importante también esto que es mainstream todas palabras que yo también he escuchado tuve que googlear a ver cómo era y bueno ver qué significa y todo bueno requiere mucho estudio no sé él en el Instagram muestra que está practicando quintillos por ejemplo entonces digo qué es el quintillo y ves la figura y te agarrás la cabeza y eso es chino viste la mayoría de la gente yo también lo veo digo la pucha y bueno ahí la relación que hace muchas veces el músico hace como matemáticas sí pero con mucha onda no es lo mismo que ver la raíz cuadrada y qué sé yo a mí me decía lo mismo tuve previa materia de 10 años no lo digo con orgullo no estoy recomendando eso sino que me pasó y después me di cuenta que se trataba solamente del punto de vista ¿no? de encarar esa esa forma de pensarlo porque tuve alguien que me preparó para dar las materias músico e ingeniero por ejemplo ingeniero industrial y que me explicó con ejemplos musicales algunas cosas que después me quedó o sea a veces está en la técnica bueno cuestiones que practica cosas que son dificilísimas que las va leyendo y que después va con un clic que es como un reloj ¿no? un metrónomo que va seguido va marcando las pautas va marcando los tiempos fuertes algunos tiempos débiles como divisiones que tiene la música y él tiene que hacer entrar su golpe exactamente en ese lugar si no le significa muchas horas de edición de correrlo y ahí está un poco lo que hablamos de la eficiencia y eso para llegar a ese nivel tenés que practicar con material de primera ¿no? yo por ejemplo estuve grabando hace poco videos colaborativos ¿no? bueno vos también en algunos casos me invitaron y simplemente bueno me mandaron las cosas necesarias puse un clic toqué listo se lo mandé y la otra persona la edita más o menos fácil porque ya sincroniza lo que estoy tocando me pasó de que no sincronice y que no grabaron con clic y que el ritmo del que estaba tocando cantando se iba acelerando o iba bajando y yo por ejemplo ¿ahora qué hago? y no me entraba y quedaba como eso es una locura es una locura y encima cuando tuve que editar el video que me cuesta un poco digo ay la pucha entonces bueno quería hablar un poco sobre el clic y la importancia y la relación con el músico profesional ¿no? mira el clic es como nuestro ente regidor digamos como yo digo siempre ¿no? es como a ver cómo explicarlo gráficamente desde que la música se graba digitalmente ¿no? hay algo que es tremendo que es que la música se ve ¿cómo la música se ve? sí claro la música se ve vos cuando grabas algo ves un gráfico ¿no? que están los golpes se marcan los espacios que hay silencio un golpe se va un golpe golpe ¿no? vos tenés tic tic esos golpes en general ¿qué pasa? están donde uno tocó exactamente relacionados con el pulso de la canción el proyecto el programa donde uno graba tiene lo que se llama una grilla ¿qué significa la grilla? la grilla es el tiempo puesto en una pantalla ya no como algo auditivo sino como algo auditivo y visual ¿no? vos tenés todas rayas así que atraviesan todo el proyecto esas rayas es exactamente cada tiempo que uno toca o sea que cada nota que uno toca tiene que coincidir con esas rayas cuando no coincide es que está fuera de tempo voy a decir no pero yo lo escucho así y no está fuera de tempo está bien eso está bueno también ¿por qué? porque no está perfecto pero siempre está con una lógica ahora cuando vos tenés una línea acá y un golpe acá tenés una línea acá y un golpe acá una línea acá y un golpe acá es porque se empieza a desplazar es ahí donde empiezan los problemas entonces vos decís no pero yo lo escucho y está bien no pero no está bien porque está fuera fuera de fuera de sincro con el proyecto fuera de grilla entonces la grilla es como nuestra cárcel digamos para decirlo de alguna manera que es parte de la música hoy día que se graba así porque los sistemas así lo permiten también uno puede grabar sin grilla pero hay que tener un tempo natural muy fuerte muy sólido que es ahí donde bueno ahí están las dos grandes divisiones uno puede tener buen tempo de una manera forzada con la grilla con todo esto o de una manera natural eso no se le da a todo el mundo yo me acelero siempre es lo más normal metiendo a acelerar es como el pulso por eso se le dice el pulso obviamente emocionada y como y eso te mantiene ahí a raya como que no hay manera no hay manera claro no hay manera que vos puedas tener digamos sí o sí tenés que ir ahí entonces después lo que hace el tipo que edita es acomodar nota por nota cada una en el lugar que va un par una cosa muy complicada que hacer que se hagan amigo del clip o de muchos enemigos del click no que es antunatural que me va a sacar la expresión que se yo no, no sacas nada después eso significa pagar más horas de edición ojo pensando más horas de edición es mucho más fácil tocar yo siempre digo muchachos sale la misma plata tocar bien que tocar mal o sea toquen bien claro porque es igual o sea preocúpense por tocar bien muchas veces tocar bien significa tocar menos y la gente tocar menos le da miedo porque empieza no porque no van a creer que no soy bueno claro no es así no es así tocar bien es tocar bien no importa si son una nota o dos o tres lo importante es que esas uno dos o tres notas sean lo mejor que vos puedas hacer o sea tiene que ser perfecto no hay no hay tampoco hay que tener tanto miedo tampoco hay que crear un duco a partir de grabar es un recurso muy necesario y que bueno que a la hora de ir a un estudio si vos grabás con eso te vas a ahorrar un montón de tiempo si ya lo tenés entrenado ahora no ensayaste nunca y vas allá y tenés grandes chances de viste del fracaso claro y es más plata más frustración no te coinciden las cosas no lo putees al técnico que no tiene nada que ver el técnico puede tener otras culpas claro el técnico puede tener otras culpas por lo menos por el tempo no no por el tempo claro el tempo el único responsable es el músico el técnico puede tener culpas de decirte no toques más fuerte esto o fijate el otro no el músico una vez que está dentro del estudio que haga lo que pueda y después bueno es tu laburo tratar de que suene bien o sea a veces los técnicos también pasa que quieren como yo estoy del otro lado también también soy técnico de grabación sí respeto al músico si el músico toca no sé el baterista toca fuerte el tambor y bajito el bombo y bueno no está bien pero bueno no se lo podés cambiar ahí bueno no se lo podés cambiar en ese momento claro claro tenés que ser práctico también con la producción ahí está otro secreto la practicidad te quería preguntar dos cositas más ya vamos a seguir terminando no queremos sacarte mucho tiempo tampoco sobre lo yo siento que los bateristas son del grupo de músicos los más unidos es decir entre los tecladistas no lo veo mucho pero bueno no lo he sentido entre los cantantes una vuelta me acuerdo que había sacado una publicación porque él hace bueno mi amigo Daniel amigo en común con él también o algún asado o alguna reunión acá en Argentina hacer un asado no siempre significa bueno por lo general sí tirar una carne a la parrilla pero más que nada la cuestión es juntarse es el ritual de compartir y todo eso hay como claro hay una preparación el que llega antes el que llega después el que trajo al portón tal cosa bueno es muy lindo entonces que te inviten en un asado es un evento social muy importante para nosotros la parte social que decía Otto que no hay que sacarle valor a eso y bueno y vi una vuelta en una foto de asado de bateristas y como qué unión digo son muy unidos porque sí o porque son los más sufridos por ahí o los que menos se los toman en cuenta los menos respetados como primero por qué eso y después por qué no no podemos muchas veces en otros en otros instrumentos bueno el cantante ni hablar lo dejamos para último pero por qué son tan unidos y por qué cuesta tanto en otros instrumentos yo creo que digamos viste hay un chiste que dice que es muy famoso que dice el baterista es el mejor amigo del músico viste yo creo que y eso viene a colación de bueno nada todo el mundo sabe lo que tiene que tocar el baterista menos el baterista este es otro chiste este pero es es un poco así yo te digo que yo trabajo hago laburos para terceros digamos acá en casa que me mandan los temas y todo y jamás rara vez a mí me pasan las cosas que tengo que tocar con puntos comas diéres y signos de interrogación y admiración o sea ¿se entiende? o sea muy puntual es muy raro que a un tecladista le pases eso a un tecladista cuando tocan un tema le pasas un cifrado y ya está si si a su defecto si es algo muy específico te pasa un obligado que es exactamente algo que suena así con partitura y todo pero bueno eso no pasa con el baterista entonces todo el mundo por eso digo esa frase todo el mundo sabe lo que tiene que tocar el baterista menos el baterista es algo bastante común yo creo que viene también de algo medio ancestral para decirlo de una manera que el que tocaba la batería era el que no sabía tocar otro instrumento eso pasó es real es como comparado puede ser a mi me gusta mucho hacer así analogías y todo en el barrio cuando no jugabas bien te mandaban el arco pero igual si no era bueno tajando te metían los goles medio como bueno si viste el guitarrista que no era bueno que no era bueno tocaba el bajo y el que no tocaba ningún instrumento tocaba la batería te estoy hablando de hace 60 años atrás pero bueno esas cosas quedan como en el inconsciente de la formación musical hoy día por suerte eso ya no está pasando ya hoy día ya los músicos ya generan su propio contenido el baterista ya es un músico no es solo o sea como que no se consideraba el percusionista como un músico y es que es muy fácil si querés saber si un baterista es músico agarra cualquier tim y sacarle la batería y escuchalo sin la batería es muy fácil ahí te vas a dar cuenta si realmente es un músico o no mira una vez un bajista me dijo algo así yo le preguntaba que o sea como se porque muchas veces no lo tenía en cuenta decía mira el bajo es un instrumento como la batería que te das cuenta cuando no está te das cuenta que es lo que hace cuando no está pero justamente viste hay tipos hay tipos que bueno nada logran destacarse y otros que solamente hacen base con la batería pasa lo mismo entonces ¿qué pasa? eso como ese desprestigio digamos de alguna manera hace que el baterista sea más a veces un poco más este como amigable con el colega ¿no? como más confraternizador digamos para decirlo de alguna manera entonces genera como una especie de confraternidad justamente o como de hermandad de instrumento y da viste para una juntada y juntarse a tocar y juntarse en una sala de ensayo tres, cuatro bateristas y van pasando la batería y se van pasando cosas eso pasado yo lo hice y digamos sigue pasando yo solo lo hago pero te digo son cosas que siguen pasando viste en las generaciones posteriores a la mía y y sobre todo eso como la simpatía de juntarnos y hablar más de los demás músicos viste nos cagamos de risa porque es así sí, obvio es como una especie de dulce venganza nada más que eso claro no pasa por otra cosa pero igual obviamente como en todos ambientes somos un poquito más sociables entre nosotros eso no significa que seamos que no sean sociables con los demás claro al contrario y fundamentalmente sí y fundamentalmente que exista tanto amor entre nosotros ni en pedro claro es como todo como cualquier ámbito digamos está todo bien bueno tengo un par de preguntas más para vos primero bueno en cuanto a la adaptación tecnológica no porque bueno ya venís haciéndolo hace mucho tiempo pero sí digamos hay una sección en este que denomino mi programa ¿no? que se llama Planearte ¿no? justamente y está relacionado el título lo pensé mucho porque muchas veces uno piensa que el artista hace lo que hace por inercia por impulso nada más es decir es importante particularmente yo lo siento muchas veces pero también no podés ir como loco ahí con la lanza a enfrentarte viste a lo que sea no es tan así o sea tenés altas chances de perder tiempo o de perder la batalla entonces el plan a ver como algo digamos bueno tal día voy a hacer tal cosa mañana voy a practicar esto tendría que conseguir tal aparato voy a hacer tal producción me voy a organizar de pedir que hagamos un demo que esté con el click a tanta velocidad a tantos beats o que lo toque con cierta onda bueno el plan justamente ¿no? para llevar a cabo tus producciones tu forma de laburo ¿qué papel tiene esa organización? digamos porque muchas veces se considera al músico alguien que se levantó y viste a ver a qué hora me levanto y sin despertador directamente hay una película que es La Nona no sé si la viste a mí me gusta mucho el cine y hay una escena donde está hay viven en un conventillo hay muchas habitaciones y hay alguien que toca el bandoneón supuestamente y estaba recontra durmiendo y era el mediodía y se levanta lo se va no está componiendo y el otro hacía como que estaba tocando para que lo mantenga así que yo digo mucha gente debe pensar eso desde todo el tiempo de nosotros digo ojo eso existe sí claro pero no es lo único lo que pasa lo que pasa con esos con esa clase de músico eso en general tenés esto es un poco cruel lo que voy a decir pero es real digamos eso pasa cuando sos muy talentoso y sos el artista digamos Fabi Cantillo se puede dar el lujo de levantarse a las 2 de la tarde ¿se entiende? digamos ¿por qué el artista? ella es ella es ella es el nombre yo soy un obrero de la música ¿se entiende? yo no me puedo permitir eso porque no puedo realmente no puedo yo me tengo que levantar hacer un poco de oficina pagar las cuentas ir a hacer ¿entendés? ir a hacer mis cosas hacer mi estudio diario todos los días estudio un rato mantengo el estado físico ¿no? obviamente y después sentarme en la compu a bueno a editar o a ponerme a grabar a bajar las cosas que tengo que grabar prepararme las sesiones de grabación viste armar un poco el sonido de la batería que me piden para esa grabación y preparar el sonido de la batería a lo mejor para cada canción le vas a poner tal tambor lo tenés que afinar la posición de los micrófonos y ver qué procesadores uso para la batería para que suene de tal o de cual manera digamos yo soy un obrero yo tengo que laburar para que para que esto me genere no tengo una cuenta de esa de ahí que me entra por las canciones ¿se entiende? digamos no, no, no yo no soy el artista sí soy un artista porque soy músico y me dedico al arte pero digamos pero no soy el dueño del proyecto tal que es claro yo soy exactamente yo trabajo para otros y la mayoría de los músicos la mayoría de los músicos con suerte se puede llegar a mi posición ser el artista sos elegido sos un elegido no importa si fuiste un elegido por la gente o por alguien que puso tres palos para que seas un elegido no importa pero se entiende pero sos un elegido cuando uno no es el elegido uno tiene que vivir de la música y vivir de la música significa un montón de conductas que a lo mejor un chico que recién empieza se piensa que fumándose tres porros a la mañana tocando media hora durmiendo hasta las cuatro de la tarde levantándose poniéndose la camperita ajustadita linda e irse a los boliches a la noche se piensa que a lo mejor va a ser eso y lo más probable es que termine trabajando ese pibete viene trabajando en otro lado en otra cosa en otro lado o en la fábrica del padre dirigiendo a la funda ¿se entiende? sí en cuanto al emprendedorismo ¿no? ¿cómo usás las redes sociales como para digamos poder generar laburo por ejemplo laburo es trabajo ¿no? decimos así Argentina viene de laboro digamos buscás o sea tenés tus redes obviamente mostrás es mucho el boca a boca lo que hablamos siempre ¿no? que te recomienden que bueno que tiene que ver más que nada con justamente estos valores que vos tenés ¿no? que vos cumplís con lo que prometés digamos tal día te mando tal cosa sos organizado también la producción lleva tanto tiempo que eso está bueno también decirlo ¿no? está bueno que un trabajo uno más o menos sabe cuánto tiempo va a llevar en base a eso también hace un presupuesto ¿no? por supuesto y cuánto tiempo va a llevar dependiendo de algunos factores que pueden ser así cambiantes pero más o menos sabés que un disco no sé de 10 temas te puede llevar en las mejores condiciones con tal presupuesto tanto tiempo ahora si en algunas cosas que no dependen tanto de vos se empieza a fallar o alguna cuestión no sé te cortaron la luz en tu barrio o se explotó algo o o yo no puedo cumplir lo que sea tarda más pero bueno este ¿cómo te llevas con todo con todo esto que te decía recién? mira el tema de las redes sociales es hoy día es fundamental yo tuve que aprender a usarla porque te das cuenta que hasta es muy loco pero en las cosas que uno postea hasta la hora en que las postea es influyente más que en otras horas vos decís ¿cómo? nada boludo si subís algo ya está la gente lo ve no la gente no a veces como el historial va pasando y los muros y las páginas de inicio se van multiplicando de cosas que van posteando a lo mejor algo genial que posteaste a las 12 del mediodía a las 7 de la tarde cuando está el mayor volumen de redes ocupados algo que vos posteaste a las 2 de la tarde pasó totalmente desapercibido y era el mejor video de tu vida ponele ¿no? entonces aprendí a trabajar eso aprendí a ver qué cosas hay que mostrar qué cosas no ¿viste? en qué redes uno puede ser más crítico y mostrar su línea de pensamiento y en qué y en qué redes uno tiene que ser más frívolo ¿no? sí para mostrar la parte feliz digamos obvio Instagram es una es una red social frívola donde uno muestra lo bien que te va en la vida la vedriera la vedriera es como bueno es como es una página feliz y después tenés el Facebook que es un poco más como más boludo digamos de alguna manera opinión un poco más politizado ahí viste bueno ahora Instagram también se politiza pero es muy divertido ver perdón ¿no? pero yo a veces me río un montón porque vos tirás vos sabés sos pillo vos tirás cosas que vos sabés que van a picar y de otro lado algunos ensañan y yo uy no pero sos pero te divierte te divierte eso algunos quedan pegados como las moscas en los papeles como los dibujitos viste quedan pero bueno pero el que ya sabe me sigue el fuego y la sigue y otros que se presentan como una bujía pero bueno yo me cago en risa viste o sea no 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 me lo preocupa sí sí y después bueno nada después está y después está Linkedin que es una que es una que es una red social que es completamente empresarial pero que yo estoy porque ahí están ahí están los gerentes de Universal de Warner de Tony están todos y yo estoy también y yo sé que entran a ver a veces que uno hace porque te dice quién entró a ver tu perfil ah mirá eso no lo sabía pero claro entonces vos ahí ves quién viste quién quién ve tu perfil quién se fijó en vos quién le interesó qué vieron viste este claro vos tenés varias tenés la parte de a ver viste entrando acá después lo voy a poner en en pantalla con un par de capturas a eso el el Drum Tracks Delivery tenés y después bueno tu actividad bueno One Rock Music sería el emprendimiento tuyo del estudio musical el estudio tiene ese nombre estoy inscrito en Capif así como en la Cámara Argentina de Productores Fotográficos estoy inscrito como Capif como en Capif como One Rock Music como editora de música también digamos el disco de Marisa el disco de Mujer lo edite yo claro Ah eso es un buen tema también para preguntar viste que bueno obviamente está complicado salir a tocar no se puede y bueno nada hay mucho te quería preguntar dos cosas primero en cuanto a esta generación de trabajo de dinero para poder sustituir para comprar el pan como todo tenemos que pagar impuestos tenemos que comprar la comida tienes que sacar pase al perro lo que sea comprarte la ropa bueno primero en cuanto a la edición de un disco yo creo que hoy de un álbum se volvió muy importante o de canciones individuales como para poder este generar aunque sea un pequeño ingreso o unas algunas visualizaciones en Youtube lo que sea para lo cual tenés que estar legal digamos y antes era más difícil porque tenés que poner muchísimo dinero que justo te quería preguntar eso ahora estaba viendo en Sadaik que es el el ente digamos en cual vos registrás tu canción como para poder comercializar claro después tenés la dirección nacional de derechos de de autor de autor sí claro bueno ahí haces la protección del material después tenés que la Sadaik hacer para cobrar por derechos de autor sí y después tenés una vez que está editado el disco vas a Adi que es la Asociación Argentina de Intérpretes donde cobraría cada seis meses por la difusión del material sí y vos tenés Capif que es de los productores de los productores exactamente bueno muchas veces se daba que el artista es el dueño del proyecto o el que banca económicamente el proyecto que muchas veces es el propio protagonista tiene que hacer todo eso ¿no? bueno hoy en día ¿qué conviene hacerlo por tracks? digamos por canción conviene hacerlo por álbum estaba viendo que Sadaik ahora implementó calculo que por esta necesidad también de generar un poco ¿no? con plataformas como Spotify como Deezer o iTunes etcétera y otras más que vos puedas hacerlo online eso algunas cosas por correo creo que el otro sí la verdad que sí que bueno tiene sus digamos era un sistema arcaico realmente eso es igual que los pagos viste ir a hacer cola para cobrar una locura siempre debió ser si eso la plata están los bancos o sea directamente transferencia listo este año por ejemplo ADI la asociación argentina de intérprete va a hacer transferencia de los derechos de intérprete que uno cobra y te lo van a transferir si no uno tiene que ir hacer la cola sacar número ir al ir al cajero de ADI que te den el cheque ir con el cheque al banco hacerla con el banco y cobrar la plata o ir y depositarlo un chiquino o sea son cosas que bueno nada la pandemia acomodó un par de cosas interesantes algunos aspectos venían bien para poder yo no entiendo por qué se perdía tanto tiempo es increíble pero la famosa burocracia y todo eso bueno qué opinás qué hay que hacer hoy en día artista independiente acá pongan rec hagan captura de esta conversación todo este qué hay que hacer como para tener la música legal digamos tu propia música tus canciones y de a poco aunque lleve años o sean centavos de dólar ir generando un ingreso lo principal bueno todos los pasos que recién dijimos proteger en la dirección nacional ir por los derechos para poder cobrar los derechos en SADEIC una vez editado el material en formato digital solamente uno puede hacer el formato digital o físico cualquiera de los dos hoy día es lo mismo y después ir a una vez que esté editado eso ir a ADI y anotarlos anotarlos en ADI para cobrar también como intérprete intérprete es el que toca digamos ahí cobra el artista y cobra los músicos SADEIC cobra solamente el que compuso el tema y en la dirección nacional de registro es para proteger que no te lo roben digamos que no te copien el material esos son los tres pasos además podés escribir en CAPIF como productor fonográfico por haber hecho un material ¿no? esos son como los cuatro pasos pero con los tres sin CAPIF digamos podemos subsistir tranquilamente después bueno subir a todas las redes posibles y con la función de que vos puedas lo que se llama monetizar si ¿no? y eso hay que hacer un trámite especial entre no sé YouTube o Spotify o algo así claro con YouTube Spotify lo hace ya de movida o iTunes también ya está monetizado el sitio con eso después hay que ver cada cuánto vos querés descargar esa plata que generás claro sí, sí, sí y esto de viste que en Instagram se ofrecen también querés integrar nuestra lista que bueno integrar una lista te significa que por ejemplo hoy la gente consume música por estado de ánimo o actividades música para entrenar qué sé yo yo por ejemplo cuando me ducho a veces pongo podcast de emprendedores por ejemplo ¿no? entonces mientras estoy haciendo otra cosa como que trato de no sé o algo de tipo de meditación o bueno ya a veces me cuesta un poco dormir me pongo una música funcional digamos ¿no? para eso entonces ya no es tanto por género musical sino por actividad música para correr música para no sé tener sexo música para lo que sea para bailar entonces bueno hay listas hay gente que arma esas listas y para poder estar ahí te cobran digamos ¿no? entonces claro eso te significa vos más reproducciones de tu canción y la generación quizás de que te pague derecho a autor ¿qué opinás de eso? ¿conoces alguno? no sí eso se llama los curadores digamos ¿no? son como curadores curadores digamos como las pinturas ¿no? viste tipos que eligen artistas y hacen una exposición ahora pasa en la música eso no sé yo no 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 conozco a nadie que no sea medianamente conocido muy conocido que eso le funcione la verdad siempre es más lo que puso que lo que recibió claro claro yo creo que hay que tratar de hacerla uno de manera orgánica sí yo creo eso eso es igual que los seguidores de Instagram hay gente que los compra y hay gente que los se nos gana yo soy partidario eso es otro tema como justamente tenemos una una de las entrevistas que probablemente salga antes que esta es con una experta en marketing ¿no? y bueno le preguntaba sobre esto que como o sea hay gente que por ahí tiene muchos seguidores pero tiene muy poca interacción entonces tiene 40.000 seguidores en Instagram pero tiene no sé 40 me gustas o corazoncitos en la publicación y nadie comenta o por ahí aparece uno que dice love it o want to be friends y raro como medio bots viste medio que onda y por ahí vale más tener o sea digo para que porque la gente muchas veces mide el éxito o la calidad supuesta del artista en función de la gente que lo sigue es decir es bueno porque lo siguen otros no porque yo porque me guste o yo crea que es bueno a veces no se toma ese laburo sino simplemente otro lo dijo que está bueno y listo y aparte la mayoría muchas veces es mentira que lo siguen porque son perfiles falsos que no existen digamos eso es más vale tener 3.000 seguidores posta que tener 10.000 truchos no entiendo la función si entiendo si entiendo el número impresiona pero claro por ahí si viste el número solo ah bueno pensás que te va a contratar una marca para difundir un producto en tu caso un redoblante lo que sea y en realidad no ves que interactúas con nadie bueno que es más fácil para una chica linda ganar seguidores mostrar el culo o ponerse a cantar y si uff de eso tenemos ahí varios ejemplos es verdad yo estaba pensando en poner canciones que como miniatura tenga algo de eso que vos decías y muchas veces vos sabés que hay videos por ejemplo de viajes yo veo mucho contenido acá en youtube que es donde vos estabas saliendo sobre viajeros sobre tipos que emprenden viajes en moto o en bicicleta bueno hay un parque que sigue o está en un suave avarado ahora y muchas veces digamos el gancho que utilizan para traer seguidores es ese justamente es tratar de el anzuelo digamos pero es así qué sé yo es como un mundo raro viste el de las redes también hay que entenderlo también viste hay que entenderlo y entender que tener pocos seguidores no es no es fracasar hay que tratar de tener seguidores que a uno que realmente a uno le sirvan que a uno lo sigan en su locura yo tengo yo tengo en este momento dos mil setecientos seguidores son pocos sí son relativamente pocos pero mis videos han llegado a tener mil reproducciones en promedio seiscientas reproducciones si te voy a tener dos mil y pico y hay mil o sea hay un treinta por ciento de ese de ese digamos de de esos seguidores que ven es un montón eso sí ¿me entendés? es un montón si vos tenés cuarenta mil seguidores como he visto pero los videos te los ven doscientas personas hay algo raro ahí ¿cuál es? claro ¿cuál es? o sea ¿dónde está el porcentaje? se le va a la mierda el porcentaje sí entonces ahí está la cuestión siempre hay no hay nada nada más sincero que 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 sentirse seguido por gente que a uno le interesa lo que hace ¿no? yo soy un romántico también ¿no? tengo cincuenta años digamos veo las cosas desde otro punto de vista para mí las redes no son mi vida yo las uso claro literalmente aparte nos mostrás todo otra cosa gente no no o sea yo por ejemplo trato de de este consejo lo saqué de esta persona por ahí que muestres un poco del lifestyle es decir sobre todo cuando no hay material nuevo para mostrar de lo que estás haciendo está bueno no sé que te gustó tal cosa de no sé de especialidad y eso tu Instagram por ejemplo es todo íntegramente de batería pero en el Facebook por ahí sí encontrás alguna pastillita de la faceta ciclista o un poco más social bueno yo para poner por ejemplo en Instagram mi vida diaria o la boludez que uno puede llegar a mostrar de los perros de las mascotas de comidas o de eventos o de cosas que tengan que ver con el deporte las muestran las historias dan 24 horas y desaparece después tengo historias seleccionadas digamos en el perfil pero querés que perdure claro y ahí elijo la que me interesa que perdure entonces tengo familia mascota Fabio Cantino Wirtz qué sé yo entonces ahí si a uno le interesa entrar ve esas historias bien creo que no tiene que poner un artista o sea primero tiene que tener un perfil de artista y que quede claro que es eso y que todo lo que ponga tendría que alimentar al artista es decir que el alimente claro porque por ahí digo bueno pongo artista entonces no pongo el otro pero pará por ahí suma un poco porque dice no sé te muestran en alguna situación que sos sociable y justamente cumple con con esta cuestión ¿no? digo a ver armar el Instagram o la red social como una especie de vidriera también la idea es que te contacten o tengan ganas de acercarse a vos para eso se va a hacer una red social obviamente bueno hay mucha gente que paga publicidad también para aparecer en el inicio de otro solo la verdad que nunca pagué publicidad aparte veo cuando veo un perfil y dice publicidad abajo ya me digo que ganas viste y aparte entro porque soy chusmo y me interesa ver y a veces ves no sé una mina solamente de viajes viste toda recontratuneada y solamente ves eso y parece una revista para ti y digo ¿qué sirve esto? o de músicos que solamente hay fotos de poses viste y no hay música ¿entendés? no sé no no y después también bueno hay viste gente muy descuidadas con sus perfiles y sube cualquier cosa y bueno nada viste y no está bueno qué sé yo hay que saber promediar también viste uno de alguna manera en la red a veces tiene que buscar como un personaje digamos para decirlo de alguna manera yo subo cosas que tengan que ver con la música porque es mi trabajo es lo que quiero mostrar es lo que la gente vea y es lo que las marcas que yo uso también que me sponsorean me exigen yo no puedo subir en un instagram fotos de de muro digamos del del post claro del post entrenando corriendo en bicicleta ya lo hice y no me funcionaba hace años también van probando digo cuando no o sea a vos te asesoró a alguien o fuiste aprendiendo así medio de los ponchazos no fui aprendiendo de los ponchazos y me han asesorado ah viste vamos ya en los últimos cuatro años cambié la forma de hacer en instagram claro si si mezclaba todo viste porque era una red social más que se yo si tenés tiktok no no mirá no 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 me interesa twitter tengo twitter y no lo uso mirá usás más el facebook de twitter no si para opinar y escribir y todo eso si no tengo casi no tengo seguidores yo casi no sigo a nadie o sea no claro lo hice en un momento posteé tres cosas y después no las posteé nunca más no lo tengo ni abierto no sé ni qué pasa bueno otto mirá vamos a seguir dejando que te robé muchísimo tiempo pero bueno muy rico todo el material también creo que puede llegar a servir a mucha gente obviamente conocerte se pueden poner en contacto con vos en tus redes sociales lo buscan como silvio otolini yo le digo siempre cariñosamente otto que bueno nada y responde mensajes no sé de canuto bien mandale mensaje contáctelo o sea tampoco para o sea bueno sí pero nada qué bien estuviste o algo no tengo no tengo problemas con eso escríbanme todo lo que necesiten no hay no hay perfecto este por tus redes sociales entonces estás en instagram estás en facebook bueno youtube tenés canal también sí tengo canal de youtube sí de one records de one rock digo o de no silvio tolini también cómo cómo estás con eso lo tenés activo más o menos el canal de youtube no subo tantas cosas hay bastante cosas sí sobre todo cosas en vivo bien 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 y si no bueno pueden poner en el buscador seguramente alguien le puso el como se llama el nombre de él en las etiquetas en los tags digamos y bueno ahí te van a encontrar o sea no es un apellido muy común así o buscan mi nombre en el google si te aparecen muchas cosas vas a ir pasando bastantes páginas bueno este te quiero agradecer primero por tomarte este tiempo venimos hablando hace un par de días nos conocemos hace muchos años y bueno nada un placer bueno contrátenlo para trabajar ahí para las clases las clases online también este completamente adaptado aparte se debe escuchar impresionante ahí atrás el micrófono Newman me parece ¿no? ¿puede ser? increíble lo que graba eso todos los que somos medio ya no somos tan nerd la compu la mac creo ¿no? es la misma sí bueno ahora cambié todo sí, sí un poco de equipamiento más de 9 básicamente ahí estás tapándole un poco el micrófono creo de lo que no se escucha bien ahí sí, sí mostrá la bata mostrá la bata un poquito y la bata está acá la poderosa la Gretsch ahí saludos a los amigos de Gretsch que lo ayudan también mucho al señor Otolini al señor Gilardi también y a otros amigos y este es todo el estudio qué bueno 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 y ahí esa es la fábrica del sueño gente así que es el sueño como dijo él todos los músicos siempre hemos soñado con tener nuestro propio estudio para poder grabar lo que querramos el tiempo que querramos y todo así que lo puede cumplir y además puede cumplir tus sueños de tener un álbum profesional una batería poderosa que se escuche bien que no se escuche a lata muy detallista no tiene problema con integrar cuestiones de tecnología hasta usás el LZ a Drummer me sorprendió o el otro ¿cómo se llama el Drummer? no me acuerdo todo lo que haya todo lo que es recurso lo utiliza siempre está a la vanguardia siempre está investigando así que bueno muchas gracias por estar Otto por favor te mando un abrazo y bueno gracias a todos por estar escuchando esto espero ser útil que es lo que más me interesa de todo esto que es que mi experiencia les pueda transferir algo para mejorar su situación o emprender algo nuevo que siempre está bueno o mejorar lo que ya vienen haciendo básicamente yo creo que eso es lo más importante de escuchar hablar a un tipo durante casi dos horas digamos si 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 vieras este video dentro de 10 años ¿en qué lugar o en qué momento o qué que te gustaría que haya pasado que haya logrado de acá en más no mira yo creo que lo que me gustaría es como bueno como me pasó con este chico Gonza Díaz que es un ejemplo y después me pasó con otro chico que se llama Marino Colina que es un chico que ahora vive en Berlín que laburaba también para Peugeot y terminó siendo músico callejero ingeniero ingeniero mecánico que trabajaba en Peugeot y terminó siendo músico callejero en Berlín hoy día vive en Múnich en Alemania y tipos que se lanzaron al sueño de ser músicos y de vivir de la música y lo lograron yo creo que eso es mi eso es lo que a mí me gustaría que pase con si puedo inspirar a a media persona que logre eso para mí es fundamental digamos así sea en la música o así sea en la peluquería o sea no me importa la idea es como animarse a hacer porque yo lo que hice fue animarme a hacer no 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 es que no me banqué la no el sistema pero si lo que el general te exige que seas viste una persona exitosa y y que hagas lo que la mayoría hace y que tengas lo que la mayoría tiene yo siempre me manejé como como digamos decidí para mi vida aún ya de muy chico ser el que yo quería ser el que soñé ser y bueno ahora con 50 años puedo decir que soy la persona que quería ser digamos este no no a nivel profesional a nivel personal uno puede tener deudas pendientes y no está mal que no las tenga pero porque es lo normal pero digamos que profesionalmente estoy tranquilo yo sé que digamos lo que soñé está está estoy acá estoy sentado en el donde quería estar así que de alguna manera eso si alguien digamos si esto incentiva que alguien logre eso yo ya estoy ya está es eso más no necesito perfecto bueno gente nada por favor contáctenlo les agradezco mucho por estar ahí seguramente esta entrevista va a ser como puesta en varias cuotitas ahí no le voy a sacar nada porque la verdad que es muy rico lo que dijiste y bueno es más mi estilo así me gusta que la gente se esplaye y esto se llama escucha activa es decir está pensado para acompañarlos un rato es como un podcast digamos así que bueno si les gustó mucho este material ya saben por favor suscríbanse al canal denle like compartan con quienes crean que pueda llegar a servirles comenten todo lo que quieran y bueno búsquenlo a Otto que bueno que realmente está bueno que tengan un tipo así en su vida que conozcan así que bueno muchas gracias gente hasta pronto hasta luego y así finaliza Escucha Activa charlas que te aportan valor nos reencontramos en nuestra próxima edición hasta pronto te pido que hoy apagues la tele y te pongas a pensar los que haces en lo del que tranquilidad y basta en soledad